¿Crees que has sido el salvador del punto para el Sporting? No, para nada. Yo siempre hablo en equipo. Yo soy uno más. Yo creo que el equipo ha estado bien en los últimos minutos que ellos apretaban y hemos intentado poder defender todas las jugadas aisladas en nuestra área e intentar despejarla contra la emergencia. Esa mano al tiro de Rubén Castro es sensacional, ¿no? Bien, sí, porque sobre todo hace un extraño este tipo de balones con estos disparos tan fuertes. Se sorprenden a última hora, hace muchos extraños y la reacción ha sido buena, pero también tengo que valorar la reacción de todos mis compañeros al rechace y en ese sentido yo creo que estábamos todos atentos. La primera parte fue al revés, ¿no? ¿Tenía un sisto que fue? ¿El viento, la pelota o que no? No, había bastante aire. Evidentemente eso entorpece bastante la acción y dificulta sobre todo el bote que da el balón antes de llegar a mis manos y eso propicia que se me escape y que tengo que estar atento al rechace. ¿Os ha faltado quizá más presencia en ataque para poder haber sacado los tres puntos? ¿Ha habido un momento en el mismo tiempo en que ya con el empate, digamos, que os conformabais, entre comillas? Sí, bueno, yo creo que evidentemente cuando juegas fuera de casa realmente tienes un sistema más defensivo, intentas que el equipo rival abra líneas y tú sorprendas al contragolpe. En ese sentido nosotros nos dejamos jugar, ellos saben lo de que nosotros nos sentimos más cómodos sin la pelota, quizá defendiendo y haciendo un contragolpe. Pues en ese sentido nos han hecho ellos el juego que queríamos hacer nosotros, ¿no? Por lo tanto nos hemos sentido cómodos con la pelota, pero en cierto modo pues un poco desaparecidos arriba en la última línea. Pero bueno, yo creo que también es normal, ¿no? Porque contábamos con jugadores con poco cuerpo, ellos en ese sentido nos aventajaban y eso se ha notado. ¡Gracias!